¿Qué es injusto que a uno le da mucha lástima cuando los ve? Porque vos caminás por el centro y te lo encontrás. Están enfermos, duermen en la calle. Yo tengo un animal y lo tengo 10 puntos. Se llama Sofía, es tremenda. Sí, la verdad que hay demasiado y cada vez como que la gente suelta más. No sé si por la situación económica o qué, pero cada vez se ven más. Que no tendrían que estar en la calle y que habría que darles más albergue. Me parece que hay muchos perros abandonados. Mucha gente que los deja en la calle, nos los atiende y se deshace de los animales. Y los animales son... si los tenés hay que cuidarlos. ¿Qué hacemos con los perritos de las calles? Yo he llamado en una oportunidad, que eso no te lo dije, He llamado en una oportunidad y me han dicho las chicas protectoras que tienen cualquier cantidad, que no pueden agarrar más. Y las entiendo, porque tengo una vecina que también no sé cuántos perritos tiene. Pero bueno, no puede tener más. Para mí es excibio. Tendría que tener más cuidado, la entendencia, que sea, sacarlos de la calle. Porque a la noche es un desastre, un desastre. Que bueno, lo que habíamos comentado, que están envenenando perritos, me parece una barbaridad terrible. Y que el ex municipio tendría que intervenir ahí. Y que también tendría que haber una pena para la persona que hizo eso. Y bueno, me da mucha tristeza porque se ve que no hay alguien que pueda trabajar para ellos, ¿no? Hay acá gente que se ocupa, pero tendría que haber mucha más, mucha más gente.